Música 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 Que tal mi VTuberos, acá JL39 En un nuevo video para el canal Estamos aquí en Pokémon Shadow Y bueno Vamos a ir a la modalidad OU Este es mi equipo Les voy a mostrar que tiene Acá esta Infernape tiene estos ataques Tiene esto, Elitivire Como molesta Voy a mostrar la original La Ip Que seria Talonflame, que me olvide que sea Macho Starmie Sale y Emega Y Cerperio Y bueno si ustedes tienen alguna Sugerencia de que use Que Pokémon les puedo cambiar O que objetos les cambio Se los agradezco Y por que no Porque en Nuvers Todos usan Legendarios Ya se que se permite Legendarios Pero igual Igual Molesta que usa Legendarios Osea no me ganan Porque igual con Legendarios no me han ganado Hasta ahora Algunos Algunos si Pero Bueno vamos a Vamos a 5 batallas Ya saben no voy a hablar Voy a poner canciones Y copyright porque van a molestar con el copyright Y bueno vamos a ver cuanto demora Ya si tienen Si me dan sugerencias para mi equipo Les agradezco mucho Y nada Vamos a las batallas Ahora Ahora No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video